Buenos días de última hora aquí en el CAR de JKC Live, acabo de venir de entrenar y digo, tengo que informar de estas dos noticias bastante llamativas en cuanto a salidas tanto del FC Barcelona como del Real Madrid y hablaremos de dos nombres, en primera instancia vamos a hablar de James Rodríguez parece ser que su final en el Real Madrid, su etapa como jugador merengue pues va a acabar finalmente y yo bien que me alegro por las dos partes por el Real Madrid y por el propio jugador que estaba viviendo un auténtico calvario en el Real Madrid según indican e informan James Rodríguez no se ha entrenado con el Real Madrid y parece ser que ya está preparando su salida hacia Inglaterra se irá seguramente al club de Carlo Ancelotti, el Everton buena opción para el Real Madrid, buena opción para James Rodríguez que irá con un entrenador que sí que confía en él que sí que es de su agrado y pues las cifras finalmente no sé en qué entornarán yo creo que en los próximos días esto se hará oficial así que no sé si serán 25 millones, 30 millones ya veremos lo que estipula el acuerdo entre el Real Madrid y el Everton y finalmente por fin el colombiano abandonará el Real Madrid en vez de estar cidido a otro equipo esto cabe destacar que yo siempre he sido más de James Rodríguez que de Isco, esa comparativa de que siempre hay ¿qué prefieres James o Isco? yo siempre he sido más de James, a mí me gusta James Rodríguez para el Real Madrid pero está claro que el esquema de Zidane, pues James no cuadra en esa formación tampoco es del gusto de Zidane, Zidane pues así como yo prefiero a James, pues Zidane prefiere a Isco y esto es lo que hay, Isco también se va a... seguramente se quedará en el Real Madrid temporadas más, aunque no me gusta a mí para nada el juego que proyecta a Isco cuando está en el césped pero bueno, la cuestión es así, James Rodríguez abandonará el Real Madrid seguramente en unos días será oficial y otra cosa también que posiblemente ya se hará oficial en breves, en breves, yo creo que en unas horas incluso y es que Iván Rakitic volverá al Sevilla casi gratis, casi gratis el croata abandonará el club del FC Barcelona después de estar en cada mercado de fichajes su rumor de salida pese a que Rakitic también una y otra vez que se quiere quedar en el Barça, que se quiere quedar en el Barça pero ya sabemos el corazón que tiene sevillista, lo demostró cuando el Sevilla ganó la Europa League en la final contra el Inter como lo celebró, como se tiró a la piscina, siente mucho los colores y el Sevilla pues a eso le encanta y creo que al final Rakitic todavía puede dar un buen rendimiento en un Sevilla, en mi opinión a lo mejor tiene un año o dos años bien buenos y pues la cosa es que se va a ir prácticamente gratis esto lo podríamos interpretar como que Rakitic ya termina contrato la temporada que viene y que tampoco podían sacar mucho por el croata, además que también tenían ya deseos el FC Barcelona de deshacerse por así decirlo de Iván Rakitic y que le estaba complicando yo seguramente que las siguientes salidas que vaya a tener el Barça seguramente sea Arturo Vidal seguramente pues sea más de banquillo que de titulares, veremos si al final Suárez abandona o no que todo indica que sí, veremos qué pasa con Messi, veremos qué pasa pues bueno con otros suplentes que es que al final suplentes, suplentes el Barça pues tiene pocos porque realmente casi todos los suplentes que tiene el Barça son canteranos, entonces al final limpieza no va a haber mucha o sea, si ya tal vez Suárez, a lo mejor Messi se va pero no porque el Barça quiera hacer limpieza porque el Barça lo quiere repetir, así que tampoco va a haber mucho movimiento en el Barça ya os lo digo así de claro, tendría que el Barça pues al final dejar escapar a Messi por así decirlo para que el Barça reaccione e hiciera un fichaje que pudiera cubrir, no para que jueguen por esa banda simplemente porque el Barça no tendría dinero ni para suplir a Messi ni tener un jugador en plantilla que pueda asumir ese rol, así que estarían jodidos en fin, la noticia es la siguiente, James a Leverton, Rakitic en una sola sala oficial seguro Rakitic al Sevilla casi gratis, me parece bien por Rakitic ya que en mi opinión es mucho más sevillista que Kuley eso lo sabemos todos, mucho más sevillista que Kuley ha tenido muchos años también Rakitic en el Barça, ha tenido épocas muy buenas ha tenido épocas que no tanto pero al final si os dais cuenta siempre ha contado con la importancia de los entrenadores ha tenido mucha importancia con Ernesto Valverde y ha tenido sobre todo también importancia con Quique Setién pese a que los aficionados, no Rakitic fuera, 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 pues al final entrenador es como cuando Kedira estaba en el Real Madrid, Kedira, eh, varios entrenadores y al final que Dira siempre era titular y nadie lo comprendía, no sé, a lo mejor tienen algo ese tipo de jugadores que es lo que engancha o que te aporta algo que nosotros no vemos, ¿no? pero en fin, ya veremos, lo dicho, ¿qué os parece estas negociaciones? ¿qué os parece que James Rodríguez se vaya al Everton y qué os parece que Rakitic se marche prácticamente gratis al Sevilla? os voy a decir una cosa, menos me hubo los fichajes así como está vendiendo el Barça prácticamente dejando escapar a jugadores gratis veremos si al final Messi sí o no se irá gratis, ya lo veremos, según lo que pase en el contrato que al final, pues veremos lo que pasa, ¿no? y Subaez, a ver cuánto sacan por Suárez que ya tiene 33 años, ¿no? 33, sí, 33 años no creo que recupilen mucho dinero el FC Barcelona para una remoldeación de plantillas no creo que tampoco venga un fichaje de garantías e ilusionante yo creo que os podéis empezar a olvidar de Lautaro aunque, si se va Messi, puede que sí venga Lautaro puede que sí, con el dinero que sí venden en traspaso a Messi si no, yo os diría a los culés que os olvidéis de Lautaro Martínez o de algún fichaje prometedor ya sabéis que Van de Vick se va a ir al Manchester United ha sonado Vignadum, ha sonado Depay veremos si es por Trueke por Trueke podría hacer algo el Barça pero, en definitiva, ni por parte del Real Madrid ni por parte del Barça va a haber mucho, mucho movimiento así que, ¿qué queréis que os diga, eh? recordad, son las, eh, mirad son las cuatro y media, si mal no me equivoco, ¿vale? de la tarde, aquí en España dentro de un par de horas se anuncia el nuevo calendario de la Liga ¿qué quiere decir eso? que estoy pensando en hacerlo en directo o bien ya hacer un vídeo, pues, analizando y haciendo pues, pronóstico de esa, bueno, pronóstico más que nada sí, bueno, podemos hacer una quiniela una quiniela, podríamos hacer un pronóstico de las primeras jornadas la primera y la segunda jornada si es que están ya, eh, si salen hoy ya veremos pero hoy hay sorteo, ¿vale? así que, eh, bueno, sorteo hoy se inicia, ¿cómo es la, la primera, las primeras jornadas? por así decirlo, ¿vale? así que, estad atentos al canal suscribiros porque tal vez haya directo y pues, os seguiremos informando de cualquier noticia ¿vale? estoy pensando también en iniciar ese remate y el gol que no hemos podido hacer debate de Champions pero, ¿qué pasa? que al final, como eh, la noticia de Messi ha acaparado cualquier noticia es decir, ha puesto, eh, sombra a, a cualquier traspaso a lo que ha pasado en Champions a lo que ha pasado en Europa League a lo que ha pasado en todos los sitios la noticia de Messi ha acaparado todo y al final es el principal tema de, de noticia en todos los medios medios madridistas medios culés medios de, de todo el mundo incluso de Italia de Francia de todo el mundo, eh y al final Messi ya lo veis en mi canal si es que en mi canal prácticamente en casi todos los vídeos estoy hablando de nuevas últimas informaciones de la marcha de Lionel Messi eh, y mira que yo soy madridista pero tengo evidentemente público audiencia culé y mi deber es informarles como Dios manda, eh en fin hasta aquí el vídeo suscríbete dale un buen me gusta si te ha gustado esta información y nos vemos más tarde chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo